bienvenidos estamos acá en buenos aires en escobar más exactamente le vinimos a visitar a molestar a la familia del gran campeón nacional el sauceño rica pucheta actual tercer puesto llegamos al podio ahí en 2019 en jesús maría el año que viene vamos con todo y vamos por más vamos a ir por el podio ya el año que viene otra vez pero por el primer premio y bueno seguir sumando campeonato que ya cuánto campeonato rica buenas tardes acá lo tenemos en su casa bueno contento porque ha venido a buenos aires y nada más que contento que esté acá hermoso lugar estamos en buenos aires parece que estamos en el campo la verdad que si yo ni un lugar muy tranquilo muy lindo que capaz que por eso nos hallamos tanto también en esta zona o sea que usted se trajo lo que iba a llorar está con para acá los caballos tiene la caballeriza los perros y bueno hoy es día sábado rica qué pasa mañana que tenemos algo una moto de los domingos todos los domingos casi monta si yo ni gracia de ayer tengo mucho trabajo todos los domingos estamos en un lugar distinto no porque siempre nos vamos una zona otra bueno este fin de semana por ahí no me quedó nada tuve el primero de mayo hace poquito el anterior y bueno este fin de semana nos quedó libre pero ya al que viene arrancamos de vuelta y tenemos todo el año gracias a dios compromiso y mañana descanso entonces mañana descansamos y gracias a dios pero en los campos guineteados como siempre si siempre nos vamos a algún lugar por ahí que no invita y nos vamos a mirar un ratito aunque sea con los amigos estaba bien de mal un rica y como la disfrutamos y cuando tenemos que montar por ahí no disfrutamos tanto que cuando nos vamos y estamos de atrás al ambiente y bueno y cuando se va ha sido un campo jineteado por ejemplo le contamos a los fans que nos siguen gracias a la página de la miluna rock que era nuestra página principal y ahora creamos gracias a cada amigo rica pucheta y siempre la ayuda nos dio la página que es campero que eso va a ser un canal de youtube todavía tenemos pocos seguidores tenemos 20 en la miluna rock tenemos 11.300 le agradecemos a todo de corazón pero un campero en youtube en facebook tenemos ya 18 mil estamos llegando ahora en este momento así que hay que suscribirse porque todos los contenidos de jineteada de doma de hierra de corral de siembra de agricultura todo va a ser a la página directamente campero lo que es chamamé música y están los gurises de la miluna rock manejando esa página bueno don rica le quería invitar entonces que se suscriba al canal campero vemos que están mirando acá la miluna rock siempre presente mira acá la bandera de la miluna rock rica siempre tiene ahí en la casa propia de su domicilio así que nos estamos yendo para arriba con los ricas los ricas que le parece a usted que el 14 de julio van a ser ahí los chicos de la asociación de la sociedad rural defendiendo lo nuestro grupo nuevo que hay un grupo joven que le van a llevar a ustedes me dijeron que estaban con ganas como se confirmó le decimos nuestro fan acá ya está listo está confirmado ya está confirmado para el 14 de julio voy a andar por mi pueblo no por sauce y en la sociedad rural voy a estar montando el cumpa de gustavo jacob en una monta especial así que los hermanos jacob poniendo un gran caballo y como siempre al padrinado y esas cosas seguramente seguramente que sí y como hacen siempre como hacen en la fiesta nuestra la fiesta de la amistad también que siempre están ellos colaborando en la padrinada y llevando sus caballos así que como siempre una fiesta que supuestamente chica es sólo para sauce pero tenemos campeones nacionales tenemos caballos buenos tenemos de todo así que le invitamos a todos que vayan para allá y no me quiero olvidar le invito ahora 11 y 12 de mayo más exactamente es el 11 el 12 perdón domingo en el arroyo leyes de santa fe ahí va a terramón córdoba que es un gran fiesta no sé cómo se llama bien recado usted conoce más o menos en el arroyo leyes de santa fe si conozco ha ido muchas veces a la fiesta de ramón la he invitado varias veces iba a ser el número como se llama sería fiesta de rollo leyes como se llama el nombre los hermanos córdoba la fiesta de los hermanos córdoba la fiesta de los hermanos córdoba la invitamos y con mucho gusto vamos a ir nos tiene una quinta preparada dice que vamos a comer pescado ahí en santa fe vamos a comer asado también el domingo así que nos estamos yendo para allá porque son muchachos muy conocedores del ambiente y siempre te brindan todo bueno le invitamos entonces rosario santa fe paraná entre río corriente todo zona de ahí de acceso córdoba también le queda cerca arroyo le llegué una fiesta muy grande esa grande santa fe es así ya no es como la de sauce pero la de sauce nos quedamos chicos termine los caballos y los jinetes que llevamos así que esos son los dos eventos que tenemos listo como para poder asistir y usted en su carrera digamos su contrato que tiene para el otro domingo que les podamos contar por dónde va a estar ahí no me acuerdo mucho pero si el 12 voy a carlos tejedor la provincia de buenos aires 19 estoy en altamira acá también de mercedes cerquita después tengo el 30 de junio me voy por decirte un poco más lejos me voy a cafayate salta y después bueno vuelvo a la pampa y tengo muchísimo a cafayate no tiene un lugar ahí el auto a cafayate así nomás como se maneja no los ricas y qué onda estábamos recién acá ricas estaban llenando con una bolsa de boxeo haciendo flexiones trepando un trapecio subiendo un palo enjabonado saltando la bolsa en la como se llama la cama elástica así que yo pensaba que para ser jinetes tenía que estar subiendo el día de caballero más prevención que tener que darle también a la hay que hacer un poco de brazo un poco de cintura un poco de abdominales piernas todo no si yo ni porque uno piensa a veces que el caballo que es bueno realmente que lo tienen en una monta especial lo barea lo dan de comer lo tratan bien lo cuidan y enseña también a donde te va a tirar o exactamente están entrenados y yo también está en nosotros yo he visto a un rica le voy a decir y le cuento le cuento yo no entiendo nada de jinetear visto que agarraban un postro así que parece que era primera vez y la ataban en un palaje que le ponían un gente de bolsa arriba y le largaban para que como que cuando que se pare ya que ese huele ese gente de un maniquí sería un muñeco le dice ajá y eso se hace como entrenamiento también claro vos entrenas veces el caballo entrenas así para que te gane el jinete claro y vos lo haces voltear cuando vos querés y después cuando ya le echas al caballo con un hombre arriba el caballo sabe como tiene que corjoviar y eso tiene que saltar porque acá lo saco ahí se dice hago así lo saco y entonces también le ayuda como para que su espectáculo se muestre claro para que el caballo de jinetear también sepa corjoviar y sepa defenderse cuando el hombre lleva el hombre arriba la idea es que ganen los dos no siempre la idea es que gane el caballo y que gane el jinete que el espectáculo sea bueno que gane linda la cosa bueno ahí tienen mira el espectáculo acá le mostramos por si no vieron ahí en la mina rock tienen para mirar estos son los caballos y estos son los jinetes que tenemos allá en sauce normalmente nos visitan realmente es un lugar que es barato para alquilar barato para comer la entrada son 200 pesos por ahí no sé este año cuánto va a ser pero siempre cantamos la jineteada es mucho más caro todo es más caro y en sauce siempre tenemos acceso a muchas cosas que parece que son cercana que son nuestras pero en realidad son eventos muy importantes muy grandes que cualquier pueblo lo quisiera tener no exactamente son y este uno de a poco por ahí fue llevando agregando algo no la fiesta nuestra y hoy los chicos también quieren hacer las cosas bien y van agregando y se va haciendo cada vez cada vez que hacen una fiesta en la rural se está haciendo una fiesta como en cualquier lado no una fiesta linda importante y cuesta mucho cuesta mucho que vamos a un animador al cumpa mismo hay que llevarse un trailer hay que viajar a nosotros que nos queda todo lejos no ves como está acá en la provincia de Buenos Aires que lleva todo de acá para allá que tenemos 600 kilómetros solo la nasta nomás bueno rica no sé hablamos de lo que va a venir hablamos de la fiesta que tenemos pendiente estamos tomando unos mates riquísimo acá nos alojamos acá le agradezco a sonia la señora sonia a felipe también le agradezco a camila hoy comimos unos cheesecake ahí no sé cómo se llama la tortita esa y especial la comida el menú en los tallarines pero le tiene el miento rica demasiado pero un bordo demasiado pero porque no se queda quieto porque hago mucho deporte ajá y bueno el jinete andaba recién si lo hubieran visto eh culo para arriba como se dice acá en el pago en el rancho colgado por la bolsa de cosas se subía y se bajaba como que no sé eh se estaba subiendo o bajando a un caballo y siendo acá en el piso así que increíble el entrenamiento que tiene mi amigo son rica vamos a hablar esto de un secreto acá este bien entramos en la privacidad acá a ver si nuestro camarógrafo nos indica nos enfoca tenemos la vitrina acá esto es sólo alguna de las cosas porque hay muchísimas cosas por toda la casa que debería hacer su museo directamente no bueno permiso acá a ver si este acá para lo chismoso a ver como se consigue una cosa así como esta jugando a las tabas se consigue una cosa de esta o corriendo picada en moto ¿cómo se consigue? hay que jinetear 10 caballos en jesús maría es un buen plano ¿de qué año es? esa es del 47 ajá creo que sí joni esa del 47 ¿cómo la obtuvo usted esa? la primera rastra que gané cuando salí campeón en el 2012 esa 2012 año 2012 ¿y esta? esa es una de las últimas es el del 53 el segundo puesto ¿y qué significa el 53? en las ediciones que van que va a tener el festival del 47 la edición 47 claro después tengo el 53 el 52 el 48 todos esos cucardas esos números son suyos todos la cucarda qué capo ya ese número se bajó ya de la lista ajá qué hermoso trabajo y qué hermoso diseño qué valioso pero lo más valioso y lo más costoso es conseguir ganarlo mantenerlo en su casa exactamente eso es lo más costoso puede tener la plata para comprarlo pero no es lo mismo no es lo mismo que ganarlo bien, noche sufriendo ¿no? ya hace largo sí bueno, y esto acá que tiene que enfocar acá por favor acá que dice de diputado esa me dieron en el congreso joni como mejor jinete el año pasado en el congreso de la nación en el congreso de la nación representante como el mejor jinete del año digamos de 12 años sí ah, miren qué importante buenísimo después tengo muchas cosas más y por ahí todavía guardada sí, sí, sí después acá tiene de escobar sí acá de municipio acá de municipio de escobar sí ajá sabemos que vive acá en escobar tiene un montón de reliquias un tesoro directamente prácticamente ¿no? qué hermoso todo ganado y queremos ¿cuántas tienen? ¿cuántas rastras hay ahí? nueve nueve y una de... esta también la gané en un campeonato en un campeonato que se hizo acá en Tigre la gané esa rastra esa que está ahí abajo sí la de Jesús María pero también la gané y allá y como él le ve sí y la... entonces tiene nueve ¿cuatro de Jesús María? no, tengo cuatro de campeón ajá tres de subcampeón cuatro de campeón ¿qué año? cuarenta y siete cuarenta y ocho cuarenta y nueve y cincuenta y dos son los números que agarramos para nosotros sí para el sauce ajá y después tengo de subcampeón tengo tres que creo que uno es cincuenta y tres la otra es dos mil diez sería ya no me acuerdo que es alguna de la primera y... y otra más de segundo ah sí dos mil diez cuando nosotros empezamos a estar acá exactamente esa fue la primera del segundo ajá sí creo que esa es el cuarenta y cinco la primera de cuarenta y cinco de cuarenta y cinco ahora tengo todos los números digamos todos los años fue valible o primero, segundo, tercero pero siempre tiene la rastra ahí así que siempre da la rastra hasta el tercero ¿puedo la rastra? hasta el tercero sí por eso tengo nueve rastra así que buenísimo entonces muy bien permiso un poquito para allá Ricardo si no lo quiero cruzar delante la cámara delante suyo bueno y entonces acá tenemos que hacer espacio para la que viernes la rastra que viene así va a ser ojalá yo quiera que sí ajá hasta ahora campeonato internacional ¿cómo era esa parte que que era no sé esa otra competencia no sé si era jinete de la patria ¿cómo es? ¿qué le hacen? no en Jesús María mismo antes porque antes era el campeonato nacional y aparte se hacía una internacional otra otra rueda aparte una rueda aparte ¿y jinete elegido no era ahí? no, no nosotros los campeones de Jesús María o sea representábamos por Argentina contra Brasil Uruguay Misiones y Paraguay ajá y bueno yo gané dos o tres años gané ese campeonato también lo ganó usted para Argentina sí ajá sí sí ahí no había ahí eran ustedes y chau claro exactamente era parte del festival de Jesús María sí un solo ganador un solo ganador ¿y las tres categorías? no, no yo representaba a la clina y mis compañeros representaban en ah había tres montadores para acá para acá ah está bien está bien bueno y eso que terminó ahora el campeonato ya es internacional ahora el campeonato pasó a ser internacional o sea ahora competimos lo mismo los argentinos contra los uruguayos los brasileños los misioneros todo es un solo campeonato como este año que ganó Rafael Zafón le mandamos saludos a Rafael Zafón a ver cuando puede estar en la minura rock cuando puede estar en campero Rafael te seguimos en Twitter siempre lo estamos difundiendo así que te esperamos ya por el salso para comer un asado también el señor Eduardo le mandamos saludos que ya se fotografía de jinetear anda por allá así que le podemos juntar a los brasileños que vengan todos juntos y después tenemos a este muchacho blanco también acá de Uruguay también el chico que ganó ahora en la categoría basto se ve que buen gente ese chico y muy buen jinete y buena persona buena persona y bueno y el amigo Joaquín Grionio que nos cuenta también el otro que se revolucionó todo también Joaquín la verdad que más contento que los correntinos nosotros que siempre nos viene surgiendo algún jinete nuevo también salió Miguelito Barbón ahora Joaquín Grionio y un chico que viene creciendo mucho y Joaquín tan amoroso que es tan gente bien buenito como es sí aparte un chico que ha tomado muy en serio lo que es la jineteada y se cuida mucho y viene jineteando muy bien profesionalmente y ahora ganando en Uruguay también salió campeón del Prado en Uruguay y ahora anda por todos lados también con sus cosas las fiestas peón rurales están ahora el fin de semana creo que mañana es Concepción hoy y mañana Concepción Corrientes es fiesta bien campera eso sí que son camperos ahí son gauchos no se quedan con chicas andan con todo no se hacen todo todo completo ahí completo y yo he ido dos años una fiesta muy linda representa muy bien al gaucho correctivo y bueno Enrica para contactarse con usted si alguno le quiere contratar un organizador otro campero otro jinete ¿qué número le podemos pasar de contacto ahí de su oficina? yo tengo el número mío yo ni no sé si bueno pero usted hace ese trabajo sí yo hago mi trabajo así que el 011 15 63 35 42 44 ¿cómo mejor sin el 11 y sin el 15? sin el 0 63 35 42 44 muy bien con el código de Buenos Aires exactamente muy bien así que ahí tienen entonces quieren contratar lo exclusivo acá al gran campeón nacional todavía no quedó claro si es tetra penta para nosotros es penta porque el campeonato recién ahora es internacional pero bueno va a seguir ese debate y bueno no importa la cuestión es que Enrica va a seguir en los campos de Doma y va a seguir demostrando que si vale o no vale o cómo viene la cosa así que orgulloso de estar en su casa espero que no sea la última vez vamos a estar más seguidos por acá y bueno muchas gracias por siempre su buena predisposición con nosotros por ayudarnos suscríbanse a la página suscríbanse al canal le vamos a trabajar también la red un poco la página de fanpage para Enrica para que le manden directamente a él su foto su selfie que él siempre se pone para sacarse le etiquetan ahí a la página así conseguimos y vamos a ir haciendo un poco de juntarnos más y conocernos quiénes somos los que estamos siguiendo la carrera acá del pentacampeón y también la carrera de los otros jinetes porque en nuestro canal tenemos prioridad para todo lo que es jineteada y también para el hombre de campo como sería no sé los amigos yo de Mén Néstor Ramello que eso es lo que le van a ir de animadores de payadores Más en los Equeira está Pechaná Néstor Ramello está el Chano Izaguirre y bueno después otros chicos más que van a ir acá también como a Padriná como a Tropillero Johnny seguramente van a estar todos allá aparte que le hacemos conocer un poco lo que es nuestra cultura y el pueblo de Sauce y que se coma un buen cordero porque tener vida Sauce comete un cordero y tomó vino y los dulces vamos a refilar ¿recibieron o no recibieron? Recibí Johnny muchas gracias y muy rico muy rico le gustó ya suena la conocida no había probado nunca muy rico muchas gracias gracias a la presidenta de la minera roca que mandó los mamones yo me había olvidado muchísimas gracias le encargamos el frasco vamos por allá y después tenemos más plantas de mamón pastillas por arriba lo que necesitamos son jileteadas y queremos tener más rastra a ver que onda ¿qué número sería ahora la 58? no este año fue la 54 año que viene sería la 55 la 55 y bueno este año nos vamos a presentar a Jesús María también nosotros allá ¿cómo no? llevo la bici naranja si lleve todo completo todo el circo todo el circo todo el circo entonces vamos a llevar la bandera la bandera la bandera para los gurises ahí del búnker ahí agárrele para los gurises del búnker ahí estírele para los gurises el búnker acá estamos en el pentacampeón nacional acá el rica pucheta el amigo en las mil y una roja muchas gracias muchas gracias a camarógrafo y muchas gracias a un rica de una raza un abrazo gracias Johnny gracias gracias a un rica gracias a un rica gracias a un rica